El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 51 Había explorado completamente el desierto, pero aún quedaba por investigar una zona montañosa al este antes de partir hacia la región del norte. Tras atravesar unos puentes colgantes, en la entrada del cañón me encontré con Quint. Tres de sus amigos se habían perdido por el cañón, así que me dispuse a buscarlos. Kinae me hizo unas preguntas sobre cómo afrontar las temperaturas extremas del desierto. Fue sencillo, ya que ya había estado allí. Tras avanzar un poco por el cañón, encontré una cueva. Allí estaba escondido Beccato, el primero de los amigos de Quint. Explorando las montañas de más al sureste de la región, acabé con un centaleón azul. En una de las montañas, Muri me pidió ayuda para librarse de todas las plantas rodadoras. Explorando las montañas más al oeste, me crucé con Tarkol. Me retó a una competición de resistencia de temperaturas extremas. Debía despojarme de todas las ropas y aguantar más que él. Utilicé escudos con zafiros y rubíes para soportar el clima. Y vencí fácilmente. Continué explorando y hallé un nuevo santuario. En el lateral de la montaña, encontré a Pride, otro amigo de Quint. Al último de los amigos, lo encontré sediento en el cañón. Le ayudé y Quint me lo agradeció debidamente. Encontré una cueva en un lateral de la montaña con algunos tesoros y me dirigí a explorar el cañón. Encontré el lugar de un santuario y este me indicó la ubicación de la piedra verde. La encontré tras una roca y la transporté con la máquina voladora. Encontré una cueva donde nacía una cascada. En ella combatí con un Petrarock. En el lateral de una montaña, oculta tras una cascada, había una puerta. Se trataba de una base del clan Giga. Me vestí como un esbirro del clan y me permitieron pasar. Me propusieron un examen. Tenía que buscar cinco estatuas de ranas por el cañón y colocarles unos plátanos. Me las marcó en el mapa. Invoqué la máquina voladora y me dirigí a los lugares marcados. Hice lo que debía en ellos. Algunos de estos estaban ocultos en cuevas donde tuve que derrotar a algunos grupos de enemigos. Acabé colocando todos los plátanos en los lugares solicitados y fui a informar al oficial. Entonces me permitió el acceso a la parte trasera de la base. Conseguí poderosas armas en cofres y encontré un nuevo santuario. El oficial me invitó a pasarme por la guarida central del clan, que estaba en la región que me quedaba por explorar. Continué explorando el cañón y llegué a una nueva posta. La posta estaba llena de cajas y el dueño me dijo que no estaba operativa. Me contó también que la princesa les había prohibido utilizar el pozo. Fuera de la posta me encontré con Penn. Había venido por el rumor de la princesa y el pozo. Exploré el pozo y acabé con varios enemigos allí presentes, pero no encontré nada más en él. Cuando se lo conté a Penn, dedujo que se trataría de eso, de los monstruos. De ahí que Zelda prohibiese el acceso. Se lo conté también al dueño. Pese a no estar operativa, quiso decorar la posta con un par de cuadros. En el primero de ellos quería una foto de roca a gafa sonriente. Para el segundo me pidió una instantánea de la gran espada de la cordillera de Gerudo. Tuve que subir a una isla celeste a bastante altura y, utilizando un resto de isla para obtener la forma de boca, pude lograr la foto que me pidió. La cordillera de Gerudo está en la siguiente región. En cuanto pase por ahí, le ayudaré a completar el cuadro que falta. Completé el santuario de la posta y marché a explorar lo que me quedaba de cañón. Ayudé a Nerín a curar a su marido con una víscera de grioc. Me lo agradeció con una rupia dorada. Acabé con un grioc flamígero en una de las montañas. No me costó demasiado. Exploré un gran abismo cercano. En el subsuelo acabé con un anuronte y activé una raíz. Después regresé a la superficie. Solo quedaba por completar el desafío del laberinto. Era realmente confuso. Me perdí por sus pasillos llenos de aura maligna. En un golpe de suerte logré encontrar el acceso a la sala central. Ahí completé el santuario y activé el terminal. Ascendí entonces al laberinto de los cielos. Completé el santuario y activé el terminal. Debía buscar los cuatro terminales que me marcó en el mapa. Me moví por sus pasillos utilizando las corrientes de aire y empecé a activar los terminales. Me costó encontrar alguno de ellos ya que debía buscar una abertura en las paredes para acceder a la sala donde estaba el terminal. Una vez activé los cuatro ascendí hasta lo alto del laberinto para activar el definitivo. Este me mandó dirigirme al subsuelo mediante un camino que acababa de abrirse. Ahí tuve que acabar con un golem cúbico supremo. Una vez hecho, activé el terminal y apareció un cofre con la recompensa. Obtuve el casco del espíritu maligno. Era el momento de explorar el subsuelo, así que activé la raíz cercana. Otra región completada y ya solo queda una. Un geoglifo aguarda en ella. Esta aventura está llegando a su fin y más me vale estar preparado.